En la Secretaría de Salud, todas y todos nos unimos en la prevención del dengue. El equipo de vectores es tu aliado en el combate contra el dengue. Ábrele las puertas de tu casa e implementa la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira y cuando veas las nebulizaciones, abre puertas y ventanas. La prevención la hacemos todas y todos. Gobierno de Colima Lava, Tapa, Voltea y Tira. Lava, Tapa, Voltea y Tira.